Sé que te duele, sé que te duele, ay, cuando vengo a morrar en tu herida, sé que te duele. Si ves como una cosa que te hace tan feliz, no sorprende, te abandonas a tu pregunta, pero es que no te conviene ir, te piensas que no te oigo, cuando dices, padre, contesta, que me ahogo, piensa que tengo la culpa de todo, pero eso no es así. Y lloras y lloras, no entiendes lo que está pasando, entras en tu puerta a hablar conmigo y me dices esto, no lo aguanto, Pero yo quiero lo mejor para ti Y lloras y lloras No entiendes lo que está pasando Entras en tu puerta a hablar conmigo y me dices esto, no lo aguanto, pero yo quiero lo mejor para ti Señor, me dices esto, no lo aguanto, pero yo quiero lo mejor para ti Te veo Cuando miro ya el cielo Yo te veo Cuando miro las estrellas Yo te veo Tú eres real Te veo Cuando miro a mi familia Yo te veo Cuando miro ya mi casa Yo te veo Tú eres real Si a tu lado está el Señor Nada debe detener Pues el ángel de Jehová Y a tu alrededor está Si te cuida y te dará Cada día de su amor Y si tú llegas a rebalar El Señor te levantará Aleluya Si el cuida de las aves También cuidará de ti Aleluya Si el cuida de las aves También cuidará de ti Que el Señor lo mentira mucho